Oye, pero solo empieza, mueve la cabeza One more chance, that way, come on Que una locura era de Manuela, de Catara Dice tu futuro, que una locura De Manuela, de Catara Oye, 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 oye De fran, de fran, tú no vamos a danzar Oye, 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 oye Se ya morir, no doy la venga danzar Let me see it, we got it, everybody, come on Que una mano arriba, se me ponga sola También me venda, sacude el futuro No te canse ahora, que no son los que ya sabes Toma la cabeza, one more time, one more time, come on Que una mano arriba, se me ponga sola Toma la cabeza, sacude el futuro No te canse ahora, que no son los que ya sabes Toma la cabeza, one more time, come on Que una locura era de Manuela, de Catara Dice tu futuro, que una locura De Manuela, de Catara Oye, 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 oye E para que...